Una de las cosas que más me gusta hacer al viajar es usar el transporte público. Ya sea en bus, bicicleta, micro, minivan, colectivo, lo que se guste en el lugar, usar el transporte público me da la sensación de ser local por unos momentos. Además que te ahorras muchísimo a la hora de viajar y si tienes tiempo, ¿por qué no? Y Van Gogh tiene un sistema de transporte bastante particular, no podría decir así, porque tiene dos tipos de autobuses. A ver, tú estás en el paradero, vas a tomar tu bus y llega un bus que es muy, 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 muy antiguo y de estar tan lado que no tiene aire acondicionado y te vas a morir porque estás a 30 grados. Y por la otra parte tienen los buses que son súper modernos con aire acondicionado y si tienes una hora de viaje con 30 grados va a ser un viaje súper placentero. Así que ahí solamente dos, y tú estás en el paradero rezando porque quieres que tu bus sea el que tiene aire acondicionado. Claramente quieres eso. Bueno, yo ahora estoy de vuelta porque me dio una noticia, el chico me llamó, me dio una noticia, una buena y una mala. La buena fue que... Amigos, ¿cómo fue? ¿Qué pasó con la tarjeta? Alguna tarjeta, no una tarjeta. ¿No? Sí. ¿Puedes cambiarlo? Sí. Ailandes te cobran extrañamente el 3% si pagas con tarjeta de crédito. No sé por qué, pero siempre que he comprado algo con tarjeta de crédito te cobran 3% de más. Así que tengan en consideración eso si van a comprar con tarjeta aquí. Aparte vine para explorar un poquito. Me dijeron que este es uno de los centros comerciales más impresionantes para comprar accesorios tecnológicos de aquí de Bangkok. Así que también voy a aprovechar y dar vueltas por aquí a ver qué encontramos. Porque por ahí he visto ya cositas que me han gustado. Así que hoy día creo que se va a tratar mucho de... En el primer piso está todo lo que es comidas. Así que no están muy interesantes. Pero aquí en el segundo piso ya comencé a ver ya cositas que me pueden interesar. Acá me encontré un lugar que vende individuos todavía. Y tiene absolutamente todos los DVDs que te puedas imaginar y originales. La saga de Harry Potter, la historia de Spider-Man. Absolutamente todas las películas antiguas en DVD. Estos son lugares únicos en el mundo que ya no existen. Miren todo lo que tiene. ¿Cuánto es esto? ¿Esto? Va... 590 va... Voy a ver estos parlantitos. ¿Cuánto es el speaker? ¿Cartoon? 290. 290. Si quieres ser vlogger, tienes tu aro de luz. Está bien, ¿eh? Interesante. La verdad es que te cuesta creer algunas cosas de lo tan barato que son. Porque así es conocido de ser un imitador a nivel mundial de calidad. Así que cada vez que veo una cosa que me gusta, no sé si es verdadera, no sé si es falsa. Pero ahí siempre estoy como queriendo saber o no. Hay cosas que están demasiado buenas, pero no las necesito. El espíritu consumista se me sale y quiero comprarlo, pero no lo necesito. Me hago recordar a gente, no lo necesitas, ¿para qué la vas a comprar? O sea, pero son tan ingeniosas y creativas que, Dios, ¿qué se hace en estos momentos? Y otra cosa que me he dado cuenta es que, como yo no he consumido antes casi nada, digamos, no he comprado muchas cosas. No sé, en Perú, no sé comparar los precios, no sé si es caro o barato, porque yo la mayoría de cosas me las he comprado en Estados Unidos, así que... Ah, no sé, no sé, no sé si es tan barato o tan caro. Quisiera comprarme alguito todavía. Todavía estoy pensando, a ver qué, a ver si he comprado al final. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto? 400. 400 para? Sí. ¿Es para el océano, no? Para el nadar. ¿Cuál? 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 ¿La barra? ¿Cuál? ¿Cuál? Para la barra. ¿Cuál? ¿Esto? 200. ¿Esto? 25. ¿Cuál? 250. No. ¿280? No. ¿Sí? Vamos, tú puedes. ¿280? ¿380? ¿280? ¿280? ¿Y lo compro? ¿Now? ¿280? ¿Me lo llevo corriendo? ¿Hay dicho chau? No, pero tú sabes que... ¿Esto es mentira? Eso lo ponen ahí para que yo me sienta bien. ¿280? ¿No? ¿280? ¿380? ¿280 ahora? ¿380? ¿280? ¿280? ¿280? ¿380? ¿280? ¿280? ¿Sin oferta dices? Está bien, ya te creo, te creo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿380? ¿380? Me está mostrando cómo es él. Ah, y así y esto se lo ponen aquí y va el agua. Sí. ¡Vamos! Sí, que antes de ir. ¿280? No, de antes de ir. Mucha gente me había recomendado comprarme esa bolsita porque cuando haces los tours en las islas todas tus cosas se mojen, especialmente si tienes cámaras o usas cámaras como yo lo hago, así que fue todo por casualidad que lo encontré pero justo, 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 creo que todo pasa por algo, así que vamos a ver si pasamos cosas ahorita porque hay muchísimo para ver Esta parte ya del cuarto piso creo que es el último, aunque no creo porque yo de afuera vi que tenía muchos más pisos y además entre fotografía, computadora y aparentemente música también, esto mucha guitarra, muchas cositas La banda de audio está re buena, tienen absolutamente todos los discos creo de vinilo y aparte tienen CDs que los venden en colección, así que están como 15, 5 dólares cada una, no es tan caro tampoco y tienen como tocadiscos, creo que también los reparan, tienen parlantes de antigüedad, no sé, ellos solamente lo saben son de madera, Yamaha, esos antiquísimos que sonaban excelentes, veo vintage aquí también esta parte Miren el tocadisco que tienen, hermoso, es digital, nunca lo he visto en digital Es digital, ¿no? Esta que me dice el precio en calculadora 45.450.000 baht 15.000 dólares casi Miren este Yo te digo que no quieres comprar pero aquí se hace complicado porque todos te lo ponen bonito Superhéroes, caricaturas, la infancia Mira este parece un, es un tiempo que se va a bucear pero con todos los equipajes de GoPro Teléfono, GoPro El último piso prácticamente es reparación de computadoras y accesorios para computadoras y cosas que las veo mucho allá en Wilson en Lima así que no me atrae tanto caminar por esta parte Voy a ver si encuentro algo más y si no, pa' la casa Yo creo que ya todo se está repitiendo, este último piso no me está gustando tanto así que aquí está el tipo en el que me reparó la computadora y ya le había dado un par de vueltas y no encontré nada digamos, tan interesante solamente reparación de laptops y teléfonos así que son casi las 7 de la noche y afuera está lloviendo tengo que esperar a que pare la lluvia, tomar el bus para la vuelta de la casa y ver qué hacemos hoy en la noche porque mañana tengo que salir temprano así que no sé si hacer hoy algo en la noche o quedarme por ahí, me gusta Me paró de llover, parece que sí Me paró de llover así que no sé cuánto tiempo tengo y luego, de noche sin lluvia me tengo que apurar a tomar el bus porque ahorita también el tráfico es mortal en Bangkok Shopping que se llama Plaza y es también como dos cuadras, miren ahí no acaba, acaba en la esquina de allá por eso como lo dije antes, si en Bangkok te gusta comprar aquí tú vas a ser tu ciudad preferida, favorita vas a soñar con esta ciudad porque ahí creo que más shopping mall o centros comerciales por metro cuadrado que casas así que, te va a encantar, te va a encantar si te gustan los otros comerciales te daña esta fichita que la verdad lo han hecho para que se cierre rápido y parezca doble no entendí nada de lo que me dijo, solamente me bajaron del bus y me dijo Big Bang Big Bang y ahora estoy parado aquí bajo la lluvia esperando otro bus supongo ok, por fin pude tomar el bus de vuelta este sí era el correcto, no me bajaron del bus así que ya llegué a estar cerquita de la casa, estoy con buenas cuadras el video de hoy me dejó bastante satisfecho con el día con todo lo que he hecho recuperé la computadora, compré la bolsita para el agua me moví en bus, conocí un poquito otra parte de Bangkok comí en el mejor lugar del pollo de casualidad así que, explorar el día los llevé a ustedes explorando para que conozca un poco más de Bangkok no sé por qué me reí así pero ahora yo me estoy en la casa, creo que por ahora el video se va a acabar acá mañana tengo que salir muy temprano para Chuchuchuribibi un nombre medio raro en Thai así que los mantendré informados de lo que voy a hacer mañana mañana me lo veo temprano voy a ese lugar hay unos templos me dijeron después tengo que ir a Ayutthaya ya estoy hablando de más, la verdad que vamos a cerrar el video aquí y no sé si se escucha bien porque hay mucho tráfico pero ya listo, nos vemos mañana y si ven este video es que ya tengo la computadora de vuelta así que, vamos Henry de la con... emociones, perdón la murmugación de la memoria romana se bebiste en hacer dos tiempos a equilibrar y si selie le Stadtte